¿Cómo están? Hoy tenemos una oportunidad histórica otra vez, igual que en el 2018, de cambiar el rumbo de nuestro país, de seguir procurando el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos que vendrán algún día. Mira, estamos a punto de volver a sostener esto tan bonito que llegó a nuestro país con la llegada del presidente López Obrador. Este es un video en el que no pretendo dar el más mínimo pretexto de que me vayan a acusar de que estoy haciendo campaña por alguien. No, esto es un video en el cual quiero, primero que nada, concientizar a todos los mexicanos de que salgan a votar. Es súper importante que nosotros mismos tomemos las decisiones para llevar el rumbo no solo de nuestro país, sino de nuestras vidas. Hay, en este momento, en las redes sociales, muchas personas que están violando la veda electoral de algunos partidos, también personas que están hasta el último segundo inventando mentiras. Miren, por ejemplo, están circulando algunos folletos de personas que dicen que Morena piensa desaparecer la Iglesia Católica, lo cual es una estupidez por donde quiera que lo veas. Hay personas comunicadores que están, comunicadores chayoteros, de los más importantes del país, que se están valiendo de sus medios de comunicación para estar desinformando a la gente. La gente de derecha está diciendo lo que siempre dice, lo que dijo en el 2018 y no era cierto, que nos íbamos a convertir en Venezuela, en Cuba, que la economía se iba a ir al caño. Un montón de cosas que nos ligaban al comunismo, cosa que no solo no sucedió en el 2018, sino que hizo, con la llegada del presidente López Obrador, que las cosas cambiaran total y radicalmente en este país. Es decir, no solamente México no se fue al caño, como ellos decían, sino que México hoy por hoy es uno de los países mejor posicionados económicamente en el mundo. El peso mexicano está, yo creo que es la moneda más fuerte con respecto al dólar en todo el mundo. Hay inversión extranjera directa récord en este país, hay un incremento histórico en el salario mínimo. De verdad, es histórico, jamás, jamás en todos los años que tiene este país el salario mínimo había sido tan fuerte, el incremento tan fuerte como en este gobierno. Entonces, digo, mira, yo en realidad no vengo aquí a decirte por quién votes, solo vengo a que tomes conciencia de si quieres o no volver a lo de siempre, a lo que teníamos antes, a los políticos corruptos, a los políticos que se servían del dinero de nosotros mexicanos, a los políticos que tuvieron que salir huyendo del país. Pregúntate hoy si quieres volver a ver, por ejemplo, aquí paseándose en México a un Ricardo Anaya que no ha podido pisar el país por investigaciones que le están haciendo, por el miedo a que lo metan a la cárcel por esa acusación de haber recibido 6 millones de pesos como pago para apoyar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pregúntate si quieres a políticos como Vicente Fox recibiendo su pensión otra vez. Vicente Fox es una de las figuras que más ha estado en friega, friegue, 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 friegue en contra del gobierno actual. Y es que él, así como muchos otros expresidentes, no pueden con el coraje de que el presidente López Obrador les haya quitado su pensión vitalicia, aun a pesar de que son presidentes que se enriquecieron mientras estuvieron en el poder con el dinero del pueblo, aun así todavía querían estar fregando más, no solamente con la pensión vitalicia, sino teniendo vigilancia excesiva, guaruras, un derroche millonario de dinero mensual para que ellos vivieran como reyes, después de haber vivido como reyes cuando fueron presidentes. Entonces, pregúntate todo eso, hoy que vayas a votar. Primero que nada, te invito a que vayas a votar, no seas uno de los mexicanos que dicen, como quieran, no pasa nada. No, sí pasa. En estas elecciones, al igual que en las otras del 2018, se está jugando, repito, el futuro de tus hijos, de tus nietos, de ti mismo, de tu familia, de tus padres, de tus abuelos. Hay muchas mentiras alrededor de todo esto, de esta elección. Hay una oposición que está haciendo todo lo posible porque tú creas que ellos son la mejor opción. Una oposición que dice que va a mantener los programas sociales, pero que sin embargo, votaron en contra de esos programas sociales. solo que la mayoría de la gente en este país no lo sabe. Y los medios de comunicación, para eso estamos, para señalar las mentiras que se están usando para poder regresar al poder. Yo, como mexicano, me siento bien orgulloso de haber tomado la decisión correcta en el 2018, de seguir apoyando y poniendo mi granito de arena para que todos y cada uno de los mexicanos en este día tan histórico, hoy, 2 de junio del 2024, tomemos conciencia y salgamos a votar con la firme decisión de mantener lo que históricamente se nos había negado, que era la justicia. Yo invito a votar por quien quieras votar, porque los mexicanos todavía no tenemos la cultura del voto, cuando menos la gran mayoría. Es increíble que los mexicanos acepten que solo un grupo reducido de mexicanos tomen las decisiones. Así es que hoy yo sé que te da flojera levantarte, pero levántate, ve y vota. Sé un mexicano patriota, un mexicano consciente y un mexicano amoroso con tu familia y con los tuyos, con tu familia, con tu barrio, con el medio en el que te desenvuelves. Y recuerda, recuerda quiénes fueron los que te llamaron ignorante, indio, patarrajada, los que te llamaron huevón, los que te dijeron que eras un güey si no tenías un patrimonio de rico al tener 60 años. Recuerda quiénes fueron los que votaron en contra de los programas sociales. Recuerda quiénes fueron los que se burlaron cuando el presidente López Obrador quiso implementar la reforma eléctrica. Hay un montón de personajes nefastos en la política que están haciendo tratar, están tratando de hacerle creer a la gente que son la opción viable, pero no nos dejemos engañar. Si algo tenemos los mexicanos es que somos bien vivos y no te dejes engañar. Sal a votar. Ya me voy.